Tu Palabra Hoy Muchacho, a ti te digo, levántate. Estas palabras Jesús dice a un joven, hijo único de una mujer que era viuda. ¿Qué quiere decir esto? Que él ya perdió a alguien muy cercano, perdió a su esposo, tenía que regalar sus trajes, sus camisas, sus corbatas, sus zapatos. Y de repente, esto retorna, esta visión de quedarse sola, de regalar de nuevo las cosas de algún familiar suyo, le pone muy triste. Pierde a alguien a quien podría protegerla. Pero, ¿es la única muerte que uno puede experimentar? En los tiempos de hoy, creo que los jóvenes también experimentan otro tipo de muerte. Unos, por ejemplo, por flojera. Hace poco, un sacerdote me contó una anécdota, un chiste, en el cual mamá dice a su hijito, hijito, levántate. Mamá, no me hables así, ya soy un varón. A trabajar, entonces, dijo su mamá. Mamita, ¿por qué voy a trabajar? Cuando le conviene, uno dice lo que quiere. Pero hay otro tipo de muerte, muerte, por ejemplo, espiritual o psicológica. Tanta gente vive en la depresión. Tanta gente no encuentra sentido en su vida. Y Jesús quisiera decir a estos jóvenes, joven, a ti te digo, levántate. ¿Qué hacer? Es la voz de Jesús que puede despertar a tu hijo del sueño de la muerte, de la depresión. Pero primero, escúchala tú, porque tu corazón será como la puerta por la cual Dios va a entrar en la vida de tus hijos y va a despertarlos. Amén. Tu palabra hoy.